De vuelta en Market, Economía y Negocios, en el día de hoy nos acompaña el doctor Pedro Richardson, experto en asuntos municipales y líder del movimiento Ciudadano Poder Municipal, con quien vamos a hablar, por supuesto, de temas municipales. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que para nosotros en este programa los temas municipales y de educación son sumamente importantes porque representan el desarrollo integral de la nación. Así que vamos a aprovechar la experiencia y el conocimiento del doctor Pedro Richardson para ver cómo va la municipalidad en la República Dominicana. Doctor, ¿cómo está usted? Bien, bien, contento de estar contigo, agradecido de poder socializar estos temas que son puntuales en toda la municipalidad dominicana. Tengo que decir que nosotros, en términos de gobiernos locales, hemos resuelto un aspecto que nos preocupaba profundamente, que era el asunto de la exclusión de unos 600.000 dominicanos del Seguro Médico, de la Seguridad Social. 149.000 empleados municipales habían sido dejados fuera desde el mes de marzo, en virtud de que la Tesorería de la Seguridad Social pretendía que se cobrara, se pagara sobre un salario mínimo inexistente en la municipalidad, fijado por el presidente Anilo Medina, sin aportarle los recursos a las municipalidades, mediante una mera resolución del Ministerio Administrativo de la Presidencia, ni siquiera por un decreto. Y ello mantenía a toda la municipalidad en vilo, porque en medio de esta pandemia nosotros hemos sido, junto con el personal de salud, con el personal de seguridad, la policía, los empleados nuestros han estado a la vanguardia, en el frente de combate al COVID, recogiendo los residuos sólidos, manteniendo los espacios limpios, y yo le decía a los compañeros que se imaginen, que cierren los ojos por un instante para ver el impacto que pueda producirse cuando tú combinas la ausencia de un recogido de residuos sólidos eficaz con la temporada de lluvia, la temporada ciclónica en que estamos. Así que nosotros saludamos la decisión del presidente Abinader, comunicada justamente ayer, por el ministro Nenei Cabrera, de que el gobierno asumirá el costo del seguro médico de nuestros empleados. Yo creo que es una gran conquista. Doctor, de manera general, ¿cómo usted ve la municipalidad en la República Dominicana? Claro, hemos avanzado enormemente, naturalmente, hay que decir que hará 50, 70, 80 años, nosotros teníamos espacios normativos que hoy no tenemos. La municipalidad llegó a dirigir la policía, porque la policía fue municipal, fue local en su momento, hasta que se hizo nacional, nosotros dirigíamos el servicio de energía eléctrica, eran cuando se tenían plantas eléctricas en los diferentes territorios, el tema del agua, y finalmente hasta el tema de transporte. Yo recuerdo cuando Antonio Guzmán creó primero la ONATRATE, que le quitó participación a los gobiernos locales, y hoy nosotros apenas tenemos control en Santiago sobre el tema del transporte urbano. Pero la municipalidad entonces ha pasado a orientar y a recuperar otros espacios, que junto con el aseo urbano, que es fundamental, pero también está la política de seguridad, la de recreación, en fin, generar calidad de vida a nuestros ciudadanos. Y los ciudadanos asumen los gobiernos locales como algo de ellos. Tú no sabes dónde vive el ministro de Salud, yo no sé, o dónde vive el ministro de Turismo, pero en cada territorio todo el mundo sabe dónde vive su alcalde, y qué hace su alcalde. Y te aplican una auditoría visual. Si tú te pones un traje tan hermoso como el que tiene, y lo repites dos o tres veces en la semana, empiezan a decir, oye, pero este hombre ahora... Nada más se pones de saco. O sea, nos hacen esa auditoría, y eso es bueno, porque los ciudadanos se sienten dueños de los gobiernos locales. En la actual gestión del presidente Abinader, sin duda que ha habido un gran reconocimiento a la municipalidad dominicana, empezando con que el presidente rompió una tendencia que durante los últimos 12 años se tenía, y es que aumentaba el presupuesto, pero el porcentaje que se nos asignaba iba disminuyendo. De un 6, 7% que teníamos cuando Hipólito, eso fue llegando a que lo último que teníamos era 2.63%. Es decir, nosotros en el año 1996-97 libramos una lucha que nos llevó a ocupar el Congreso Nacional, junto con la Asociación de Síndicos del Este, que era como se llamaba, y conseguimos la ley 17-97, que establecía el 4%. Pues mira cómo de ese 4% ya andábamos en 2.63%. Pues, ¿qué ha hecho el presidente Abinader? Pues lo llevó a un 3%, incrementando las transferencias en unos 2.500 millones. Pero a eso se suma que el presidente nos entregó alrededor de 600 millones para el pago del salario 13, en condición de que hagamos las apropiaciones en este año y se pueda dar sin necesidad de ir a un préstamo. Que siempre ustedes dicen que es la municipalidad que va al Congreso a buscar ese préstamo, cuando nosotros somos los que menos recibimos. Ahí va en ese préstamo el salario 13 en Navidad. Todas las entidades descentralizadas, ahí va Inapa, va El Indrio, va todo el mundo. Pero el patito feo somos nosotros, dicen que somos nosotros, cuando somos los que menos recibimos. Ahora también el presidente Abinader acaba de asumir 389 millones, que es el pasivo que se tenía desde cuando se creó la ley de seguridad social, y todos esos empleados que nosotros no le pagábamos seguridad, ahora van a tener las cotizaciones que le corresponden. Así que son logros importantes. Y a eso tú sumas la sinergia que tenemos de un conjunto de obras, mercados, cementerios, parques, el asfaltado mismo, construcción de calles, de aceras y contenedores, en una sinergia gobierno local, gobierno central, generando bienestar social, que es lo que queremos. Doctor, quizá como consecuencia del presupuesto exiguo que tienen los ayuntamientos, para resolver una serie de situaciones que pertenecen a una desmarcación específica, se amerite el apoyo de otra institución, de otro ministerio. Si hay que, por ejemplo, resolver problemas del agua, hay que buscar Inapa, la casa, hay que resolver problemas de infraestructura, hay que buscar obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le pregunto, ¿cuál sería el presupuesto ideal, el porcentaje respecto al PIB, que necesitan los ayuntamientos para que sean autosuficientes y puedan atender todas esas necesidades que surgen en los diferentes territorios? Bueno, autosuficiente, yo creo que no es ninguna entidad, ningún gobierno, siempre hay necesidades, las necesidades son mayores. Claro, la ley 166-03 consigna un 10%, pero ese 10%, siendo honesto, ningún gobierno lo va a dar. Con el presidente Abinader hemos logrado que vaya incrementándose todos los años un 1% hasta que en el 2024 tengamos un 6%. Y eso ya de por sí no es que nos resuelva el problema, pero lo mejora. Claro, lo que hay es que generar en el diseño de las políticas públicas que se tomen en cuenta los territorios y que esos planes de desarrollo y que nosotros manejamos en los organismos de desarrollo económico local pues puedan ser asumidos por las sectoriales del gobierno central. Porque yo te digo, ¿quién sabe más que el que vive en Vengan a Ver o en José Francisco Peña Gómez, allá en la frontera, en Aguas Negras, en Mencía? ¿Qué necesita la gente de ahí? Yo te aseguro que el alcalde de ahí, que los ciudadanos de ahí conocen más sus necesidades que el propio presidente de la República y ni decir el ministro de Obras Públicas o el director ejecutivo del INAPA. Entonces, cuando nosotros formulamos esos planes de desarrollo deben subir a las sectoriales y en alianza gobierno central, gobierno local para darle soluciones a la problemática que confrontan los ciudadanos. Por otro lado, no me atrevería yo a fijar un monto así, pero nosotros deberíamos estar recibiendo alrededor de 63 mil millones de pesos. Si estuviéramos recibiendo ese monto, yo te aseguro que fueran muchas las cosas que haríamos. Porque es bueno decir que la municipalidad ha sido la garante de la paz social. Y lo reitero, en este país, y usted como periodista sabe bien, la cantidad de huelgas que hacían las comunidades, porque la planta de agua, la bomba de agua se dañó, porque se robaron el transformador o se quemó el transformador, ¿verdad? Porque se llevaron los alambres, porque no hay una ambulancia, porque los caminos vecinales están intransitables. Y todas esas urgencias llegan al gobierno local. Y son los gobiernos locales, entonces, quienes no van a las edes, porque los ciudadanos no van a las edes a reclamar cuando se quema un transformador, van al gobierno local y es el gobierno local que tiene que resolver eso. Y eso te garantiza paz social. Y esa paz social que nosotros hemos garantizado, también tiene que ser correspondida con una visión descentralizadora del Estado. En qué contra eso hemos estado luchando. Esa visión trujillista de que todo se haga desde la capital. De que hasta un barrendero, no hace poco, un barrendero, una escoba que se compraba en educación, la decidirían aquí en la capital. Porque la descentralización debe ser una visión total del Estado. No solo el fortalecimiento al gobierno local, sino descentralizar en educación, descentralizar en salud, en fin. Doctor, entonces usted certifica que cada ayuntamiento presenta anualmente un plan de desarrollo y entonces no tiene el apoyo adecuado del gobierno. No, nosotros presentamos lógicamente el presupuesto que debemos hacer, pero están los planes, los PMR, los planes de desarrollo municipales, los PPM, planes de... Y eso tiene que ser asumido vía la MEPIC, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Yo lo veo bastante, he visto muchas informaciones de que... Bueno, estamos en un esfuerzo en eso, justamente mañana estamos en Santiago con las alcaldías, con la MEPIC, haciendo la formulación de esos planes. Pero falta que pasemos del texto, del papel a los hechos. Por lo menos, doctor, y confirme, por lo menos, doctor, estoy viendo un esfuerzo del nuevo Ministro de Economía de reunirse con los diferentes representantes para tratar de formular y buscar la manera que se lleven a cabo. ¿Antes eso existía? Ahora hay un mayor dinamismo. Claro, el Ministro de Economía es un hombre que conoce bien el valor que tiene la descentralización como tal y la planificación. Por eso, todas las políticas públicas tienen que ser territorializadas. Porque, ¿dónde viven los ciudadanos? Los ciudadanos viven en la capital, el Distrito Nacional. ¿En los municipios o en los distritos? Entonces, la política pública que tú hagas en salud, ¿dónde tú la tienes que territorializar? En esos territorios. La política de turismo que se diseñe. Por eso, el Ministro de Economía, que te reitero, un hombre comprometido con la visión que todos nosotros tenemos, está impulsando esos planes y nosotros, tanto de FEDOMU como de FEDODIN, estamos participando de manera muy activa. También estamos participando en el Fondo de Cohesión Territorial, que es un fondo que trata de resolver problemas pequeños de obra, pequeñas, pero de gran impacto social que tienen las comunidades. Doctor, cuando usted dice que el presidente Abinader inició una era de gestión integral de residuos, ¿qué usted quiere decir con eso? Bueno, tú sabes que por más de 20 años estuvimos trabajando la Ley General de Residuos Sólidos. El país necesitaba un marco normativo que permitiera que los inversionistas que intervinieran en los sitios de destino finales y en la recolección de los residuos, pues tuvieran ciertos niveles de garantía y no estuvieran sujetos a esas inversiones, a decisiones me da la ganaria de cualquier autoridad. Conseguida la Ley 225-20 de Coprocesamiento y Gestión Integral de Residuos Sólidos, el reglamento que acaba de decretar el presidente Abinader, pues ya nos encaminamos a resolver el problema medular de la municipalidad, que son los sitios de destino finales. Aquí hay 389 botaderos, creando un problema de salud, un problema medioambiental y un problema económico, porque ¿cómo vamos a alcanzar 10 millones o 12 o 13 millones de turistas? Si cuando tú llegas a Puerto Plata lo que te encuentras es un botadero quemado y el humo arriba de los cruceros, o si vas a Verón, Verón que aporte el 53.7 del producto interno del sector turístico, y tú te encuentras con ese botadero que tenemos ahí. Entonces la solución de eso es un problema clave. Y hablar del vendedor de Duquesa, que es una barbaridad. Y de Duquesa ni se diga. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente Abinader? El presidente Abinader, a través de los proyectos estratégicos y los programas especiales de la presidencia, el PROPE, al frente del cual está el hermano Nenei Cabrera, pues le ha asignado la responsabilidad de la remediación e intervención de esos sitios de destino finales. Y yo quiero que tú vayas a ver cómo se ramó Anagua el sábado. Y se va a hacer una planta de transferencia. Cómo está el de las terrenas, cómo está Jaina. O sea, ese problema es medular de Jaina. Y cómo se están interviniendo en la Altagracia, en Higüey, Verón, en fin, todos estos sitios. Pero la política que con la ley, con el reglamento, con el fideicomiso que se ha creado. Qué bueno decirle a la gente, en estos días vi al director de Impuestos Internos señalar que a partir de este mes que entra, pues las personas jurídicas, las instituciones, van a tener un gravamen en función de sus ingresos. Si tú recibes un millón de pesos, tu empresa, entonces tú pagarás 500 pesos anuales. Es como un gravamen para fortalecer ese fondo que es un fideicomiso donde está el sector privado. Están las sectoriales, las principales sectoriales que tienen que ver con residuos sólidos. Está Fedomo, está la Liga, para financiar los proyectos de intervención de esos sitios de destino finales y la recolección. Porque es un problema de todo. Eso no quiere decir, como se ha confundido alguno, que ya tú no vas a pagar los residuos que te genera tu hogar. Todo el mundo tendrá que pagarlo. Y nosotros tendremos que cobrarlo, porque en la municipalidad de manera irresponsable hemos dado el servicio, pero no lo cobramos. Aquí no hay, el 90% de los gobiernos locales no cobra el servicio de residuos sólidos. La gente no lo paga, ¿por qué no se lo cobran? Porque nosotros no queremos presionar, hay que cobrarlo. Ustedes le cobran a los comercios, pero a la población llana, ahora no. La ley 225-20 te establece un mecanismo de sinergia con las EDES para que vía la facturación eléctrica nosotros podamos cobrar. Aquí hay, según Endesa, en hogar, 3.100.000 hogares. Pero de eso solo pagan 2.2 millones la energía eléctrica. Es decir, hay una franja de alrededor de 1.900.000 hogares que no pagan. Que nosotros decimos, como ahora yo me voy a preocupar porque tú pagues, porque yo voy a recibir beneficios de ellos, es un acuerdo ganar-ganar. Y no estamos hablando de montos altos. Aquí no hay nadie que no pueda pagar los residuos sólidos. En mi casa, yo veo que mi mujer da 100 pesos diarios al que va a buscar los residuos. ¿Tú sabes lo que son 100 pesos diarios? Son 3.000. Entonces, si a mí me cobran 100 pesos, yo veo la gloria. ¿Verdad que sí? Y todo el mundo, busca en los barrios. Ve a los barrios para que tú veas que hay una gente que se encarga de él. ¿Y cuánto le pagan? Entonces, aquí todos estamos en condiciones, aún los carenciados, de pagar 25, 50 pesos mensuales. 100 pesos. Pero cuando tú multiplicas 100 pesos por 2 millones... Es un dinero. ¿Eh? 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 ¿Tú te estás dando cuenta? Entonces, también la ley establece que si yo como gobierno local no te doy un buen servicio y no te recojo los residuos, tú me podrás demandar, tú me podrás encauzar. O sea, que también no es que le cobremos a los ciudadanos, es que los ciudadanos ahora tienen una herramienta que le va a permitir perseguir a aquellas autoridades a quienes no les recogen los residuos óleos, como es el caso mío, donde yo vivo en Almarrós. Falta muchas preguntas por el tiempo en televisión, es ingrato. Así que se queda para una próxima entrega para finalizar estos temas tan interesantes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Contento, cuando guste. El doctor Pedro Richardson demostró en su posición que es un verdadero experto en materia municipal. A ustedes nos vemos en Market, Economía y Negocios en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!